El chofer... Ah, sí. Andate. Te he chuchado. Y lo otro que todavía me dice... ¿Me arrebés? Decirle que no hay pinche. No, no importa. Dice, me voy con ustedes. Pero yo ya me voy. Bueno, entonces vamos una hora. Dice, ¿para qué le decís que salga el chofer? ¿En qué? Entonces piña. ¿Ya siguen usando sus zapatos en el pueblo? Esto... Mejor es que está usando los popos. A ver dónde está suave ahora. Comodidades. Comodidades.